Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar el avance del capítulo número 9 de Watashi Denshin. Y me encanta el capítulo, es gracioso. Apareció ya la única persona que quedaba por aparecer de los personajes, que es la hermana menor de Matsumoto, Yu-chan y su perrito Miyako. Perdón, sigo malo. Y su perrito Miyako me encanta. Es súper mono el perro, es súper chiquitillo. Súper chiquitillo el perrito, yo qué sé, parece un chihuahua a tamaño real parece, pero no es un chihuahua, obviamente es otro perro, se nota. En fin, Yu-chan hizo su proyección a lo grande. Y encima no sé yo qué sé cuánto eran, 3 u 4 minutos que habla, más en el final que son unos 30 segundos. No, perdón, unos 5 segundos. ¿Va a ser esto? ¿Va a ser el avance del 7 capítulo? O sea, casi 5 minutos, de puta madre, de puta madre. Y nada más, venga, vamos a verlo. Es que cuando lo conoce le dice, le dice Miyako, y luego le dice, ¿eh? ¿Cómo sabes mi nombre? Miyako es Miyako, la real. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Luego le dice Miyako, la pata, le da la mano, le da la mano, luego la otra y luego le hace el ban. Ahora lo pongo otra vez. Bueno, el siguiente capítulo se va a llamar... Quédate hasta que me duermo, por favor. ¿O es Hina o es Yu? Una de las dos. Vale, es que empieza... Miyako Paseo se refiere al perro y como el otro se llama Miyako, pues dice, ¿eh? ¿Te refieres a mí, no? ¡Ban! ¡El ban! Y luego como que, ¿what? ¿Qué haces? Y le dice lo mismo la última vez, cuando estaban ahí, le dice el ban, pero no entendía. No entendía, se quedó con Hina. Con Hina se quedó y Miyako se quedaron en plan de, ¿qué? Y el perro... ¡Ah! ¡Se murió! ¡Es que es la hostia! ¡Ah! ¡Y se queda todo ahí! ¡Está perturbada! ¡Está perturbada! ¡Ay, Dios, qué bueno! ¡Ay, Dios! ¡El capítulo es todo súper graciosísimo! ¡Me cago en la hostia! ¡Está súper graciosísimo! ¡Madre mía! ¡No me había reído tanto en Watashi! Mira que ha habido... Mira que es varias partes hay de comedia y todo eso. Con lo de Yu-chan lo clavó entero, enterísimo lo clavó. ¡Me cago en la hostia! ¡Súper gracioso! Y nada más, ya se acerca el final. Queda un mes para que acabe esta serie. Creo que son 12 capítulos y queda un mes. ¡Dios! ¡Qué rabia pasa el tiempo! Pensando que hace nada era 9 de... ¿Cuándo empezaron los animes? 7 de enero o 8 de enero. Y ya han acabado. Ya están acabando, madre mía. Y nada más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!